hola hola querida familia por aquí les traemos un vídeo distinto aquí andamos por como se llama el morro haciendo el morro quiere decirles que aquí pues miren qué bonito se ve todo esto aquí sí es hecha de ver que ya empezó el invierno y desde luego verdad que nosotros hablamos así porque somos salvadoreños no sabemos cómo decirle a eso por aquí va mi mamá para papá chico que va manejando y va a tatianita y aquí va también aquí estamos miren qué precioso se ve todo aquí yo aquí tenía quizás como unos 15 años de no venir miren qué precioso se ve esto aquí es a petición de una suscriptora anita este aquel día que lo grabé así dicen que el mar está allí y no era el vidrio miren qué precioso se ve todo por aquí vamos a pasar una parte de hay vacas también así que aquí vayan deleitando estos son palos de de cerezo este es así es como dicen verdad como finca y si es miren esta nambaquita ve aquí es aquí es parte donde decía y para parte de ganadería y el seguí para el suscriptor que nos estaba preguntando como cuánto valen las chivitas como cuánto valen papi las chivitas la pequeña de cuatro meses pueden valer unos 150 dólares bueno pues entonces la de como la de cuatro meses de 150 dólares ya la grande ya vale un poquito más ya de un año dice papá chico 350 350 así que ya vaca ya ya que van a cargar pueden valer 600 600 ya vacas pongamos adultas listas para cargar 600 dólares y mi patrón tiene las vacas que dan 80 botellas pues dije papá chico que el patrón verdad de él pues tiene vacas lecheras a ver como tiene vacas lecheras y verdades pues como seguíamos diciendo que la tatianita le encanta ver los buses desde ahí pues aquí allá va uno ya aquí ya casi se termina la lo bonito lo verde ya aquí ya estamos en las afueras ya veis miren que precioso se ve todo aquí ya estamos en las afueras ya están unos chuchos salvadoreños jajaja nena foto foto Ah, una foto al bus. Miren, qué bonito. Ay, me va a venir a bañar. Es una toma. Hay caballos. Miren qué bonitos los caballos. Esto. Esto. Miren qué precioso se ve todo aquí. Por una parte fuera bonito vivir aquí porque salían varios videos. Pero por otra no mucho. Está bien precioso. Mira que está esa gente ahí. ¿Ves bien bonita? Pone, ¿verdad? Aquí está un mini río, ¿no? Quebrado. Aquí está. Nosotros que no le sabemos el nombre, se lo ponemos. Siempre me alpina el baño. Y aquí pues salimos ya al desvío. Ya es para ir a los cobanos. Por allá, por allá, por allá. Miren, por allá es para ir a los cobanos. Sí. Y pues aquí ya es para ir a Sonzococo. Vamos a la calle. Para Sonzococo. Miren, el bus va para los cobanos. Allá es la playa, los cobanos. Así que nosotros vamos para Sonzonate. Pues aquí, ¿verdad? También este, para mi hermanita, ajá. Para mi hermanita Miriam también, ¿verdad? Que le gusta este panorama así. Pues, ¿verdad? Para todos los que les gusta la naturaleza. Para todos, ¿verdad? Los que les gusta la naturaleza, pues. Aquí les va este video muy especial. Miren la calle cómo se ve. Aquí sí queda bien bonita. Miren. Lado a lado los palos quedan bien bonitos. Sí. Sí. Llega aquí todo, Sancho. Sí. Como aquí es regadillo. La difinde, ¿verdad? No. Sí, eres bien bonita. Y la palazón, ¿y esto? ¿y este? ¿y este? ¿y este? Ahí es bonito, sí, sí. Te gusta. Así dicen, vaya sujetora. Graben donde vayan en camino. Aquí vamos viendo. Bien bonito se ve la... Sí, la viga con todo ese montón de asombro. Aquí esta es la entrada de Salinita. Miren. Y aquí es un balneario. ¿Ves? Se ve bien bonito. Aquí está la... Y por aquí está una... Lago. Está un lago. Lago. Sí, es precioso. Aquí debe el lagarto. No, ya está en la parte donde grabamos los bienes. Bien, pero ya se vio bien. ¿Ya va? Sí. Vean los palos en el agua. Está bien precioso. Es muy bonito. Sí. Este es el guineafilmango. Miren cuánto jugamos. Pues aquí estamos, ¿verdad? Y esta es la carretera hacia los Cobanos. Pero ahorita ya vamos. Para Sonsonate. Esto es verdad para que vean qué hermoso está ya hoy, que ya está el invierno. Este, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Que por qué decimos invierno. Pues, nosotros así le llamamos cuando empieza la lluvia. ¿Verdad? Para nosotros es el invierno. Es el invierno. Es el invierno es donde aprovechamos a sembrar todo lo que nosotros cosechamos. Milpas, maicillos, sandillas, ajonjolín, pipianes, jayotes. Hay, hay quienes que hacen, este, melonera, frijoles, ajá. ¿Verdad? Porque cuando empieza a llover decimos nosotros, ya casi va a entrar el invierno. ¿Verdad? O tal vez en otros países le llaman de otro modo, ¿verdad? Pero aquí en El Salvador así es, el invierno. A donde quiera que usted vaya y pregunte, al salvadoreño dice invierno. ¿Verdad? ¿Verdad? Miren qué bonito se ven. ¿Verdad? 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 Y bueno, pues así querida familia vamos a... Bueno, ya casi vamos a llegar al de Pío, ¿ya? Ya nos vamos a ir despidiendo. Porque hay... Sí. Hay parte, ¿verdad? Que no podemos grabar. Así que... Vamos a ir despidiendo. ¿Aquí es la salida? Bueno, pues miren, aquí es la salida, miren. ¿Aquí más? Para... No. No, dele. Dele, sí. Pero tengan cuidado de... Aquí es la salida. Aquí es la salida. Y pues, ajá, aquí es la salinita. Aquí es la salida, pero es donde di salinita para... Identificar, ¿verdad? Ajá. ¿Y usted está diciendo que voy a hacer un saludo? Sí, un saludo a Camilito, Dios me lo bendiga por ver nuestros videos con la mamá. Má de él. ¿Verdad? Bendiciones, Camilito. Y a todos. A todos los victores. Bendiciones. Pues los queremos mucho, mucho. Así es. Y bueno, pues entonces nos despedimos de este, ¿verdad? Ya que mi papá venía a hacer un mandado que de parte del patrón, del jefe de él. Así, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Este... Aprovechamos en grabar este pequeño video, esperando que les guste. Y por favor, ¿verdad? Ayúdanos a compartir. Dele que no. Ayúdanos a compartir los videos. Denle like. Y nos vamos a ver un próximo video. Bendiciones a todos. Bueno, Kiki, esto es la gris de Llava. Sí. Sí.